Nosotros lo único que le decimos al curador es que le vamos a dar hoy a poner acá una revocatoria para que él desista del Mirador del Río. Nosotros no queremos el Mirador del Río, o sea, no sabemos por qué ellos están incurriendo en tanto delito, porque es que ese es un proyecto que nos acaba totalmente. Es el proyecto que el alcalde está haciendo para sacarnos a nosotros y acabarnos totalmente del paseo del río. Entonces nosotros no queremos ese proyecto. Nosotros lo único que le decimos al curador es que revoque ese permiso que hizo y que pues tenga en cuenta que nosotros somos mujeres cabeza de hogar y que dependemos del paseo del río. Y qué persona que llega aquí a Barranca Nueva va al paseo del río. Entonces no queremos que el paseo del río se acabe, pues sabemos que si nos hacen el Mirador del Río es la destrucción total del paseo del río porque nos van a encerrar. Nos van a encerrar en un edificio de tres pisos donde se acaba la esencia de comer frente a la orilla del río.